Y pues, bienvenido. Gracias, Yayita, por la bienvenida. Buenos días para usted y para todos los oyentes. Y noticias lamentables que tienen que ver con inseguridad, sobre todo en la localidad de Suba, porque exactamente en la calle 142 bis con carrera 139, eso es en el barrio San Carlos de allí de Suba, un terrible hecho de violencia se registró este fin de semana. A un hombre lo asesinaron, escucha usted, a machetazos en la cara. Este hombre, identificado como Daniel, de 25 años, estaba en un parqueadero cuando de un momento a otro fue abordado por tres hombres que empezaron a discutir con este hombre. Primero a palabras, luego a golpes, luego sacaron este machete y lo empezaron a atacar en varias oportunidades. Este hecho quedó registrado en cámaras de vecinos del sector, quienes dicen que escucharon a este joven gritar que, por favor, no lo mataran y que se detuvieran estos hombres, porque el ataque, hay que decir, es bastante brutal. Es tan lamentable y tan horrible lo que sucedió que ni siquiera mostramos las imágenes porque son bastante impactantes. Este joven fue trasladado al hospital de Suba, donde murió por la gravedad de las heridas. Pero el desarrollo de esta historia que ocurrió el sábado es el siguiente. Este hombre fue asesinado por un primo. El hombre que lo cogió a machetes es su primo y lo mató, según nos cuentan las autoridades y también vecinos del sector, por una herencia. Lo mató por una herencia, una repartición de tierra. Según nos dicen las autoridades, ya habían tenido varias disputas en el pasado y pues finalmente llegó este trágico desenlace, se puede decir que este hombre quedó horriblemente herido en la cara. Hasta una oreja le voló para que se hagan una idea de tantos machetazos.